Andrés Míjes está con nosotros aquí en el estudio esta tarde para Gamavisión Domino Radio y también Radio Naranjera. Míjes, ¿cómo estás? Mario, gracias, gracias por invitarme a la invitación. ¿Ya te puedo decir candidato? Ya, Mario, ya a partir del día lunes a las 11.40 de la noche aprobó el Instituto Estatal Electoral mi registro. Ya, porque le voy a decir algo, hemos estado correteando a Míjes desde hace ya varios días para platicar con él aquí en la grillotina y nos estabas pateando el bote. Sí, efectivamente sí, mañana y pasado y mañana y pasado. ¿No salía la candidatura o qué, Míjes? No, yo lo atribuyo a errores de logística dentro de la persona encargada de los registros en el partido. No se integraron bien los expedientes y bueno, lamentablemente se dilató tanto que perdimos nueve días de campaña. Es una cuestión que pues ni modo, tenemos que aprender a jugar. Si del cielo te caen limones, hacer limonada. Lo que tengo es afortunadamente la ventaja de tener una gran intención de voto en el municipio. Las encuestas más mesuradas me dan una ventaja de 3 a 1. Las encuestas más optimistas, esas encuestas que tienen la metodología de prorratear a los indecisos y al que no contestó y todo esto, me dan hasta 7 puntos a 1. Entonces, en ese sentido me siento tranquilo. Yo lo lamento por muchos compañeros que inclusive no pudieron registrarse. y otros que pues presentaron planillas incompletas. Eso lo lamento mucho por ellos y por los que estaban en posibilidades de competir que con esta pérdida de 10 puntos. Ese fue un tema de Morena, no de la coalición. Ese es un tema de los dos, de Morena y la coalición. Pero pues lamentablemente así pasó. Yo le quiero dar vuelta a ese tema, enfocarme a mi campaña. Sí, yo no, digo, lo voy a abordar después en los otros espacios informativos porque estoy tratando de entender, y lo digo fuera de la entrevista, no tiene que ver con Mijes, pero, ¿cómo es que un partido, una coalición falle a la hora de presentar sus requisitos para registrarse? O que se presenten incompletos, o que te falte un papel a la hora, es como ir a pedir el pasaporte y ya sabes lo que te van a pedir y los tiempos en los que lo tienes que hacer y no lo haces, y que se queden partidos como estos a la mitad del camino, con el registro de la mitad de las planillas. En fin, ya lo veremos más adelante porque políticamente, y para la grillotina es muy importante analizar este fenómeno, pero lo haremos después. Mijes, vas por otros tres años. ¿Por qué te daría la gente de Escobedo chamba otros tres años más? Bueno, Mario, considero que he hecho un buen trabajo, también en base a encuestas, no solamente las encuestas que manda hacer el municipio para evaluar cómo está trabajando, cómo lo ve la gente, sino encuestas externas, como tan solo la de alcalde, cómo vamos, que si bien en el 2022 no nos calificaron tan bien por otras situaciones, que por ejemplo el caso de Ebani me afectó mucho, en toda la imagen del municipio tuvimos una calificación de 42, ahora en este 2023 tuvimos una calificación de 68.6, fuimos el municipio que más creció, crecimos 26 puntos y nos permitió colocarnos en el tercer lugar en el ranking de alcaldes del área metropolitana. Ya hablas del nivel de aceptación. Del nivel de aceptación. De la gente de su gobierno municipal. De la aprobación. De su alcalde. De la aprobación de su alcalde. De su aprobación. Solamente abajo por décimas de Apodaca y de San Pedro. Ya. Que son municipios que tienen también la ventaja de que sus alcaldes se religieron, ¿verdad? Sí. De todos los demás alcaldes que te dan la misma condición que yo, estoy por arriba de ellos. Ya. Y entonces, eso me da a mí, pues, esta ventaja de que yo considero que estoy bien evaluado. Las encuestas que tengo, pues, mis calificaciones son superiores a 7 en la mayoría de las encuestas. La aprobación es de 8. Y eso, pues, me animó también a contender, porque a veces uno tiene que evaluarse a sí mismo y su actuación y decir, sí puedo, no puedo. Entonces, oye, vi todos estos números. Vi también en el social listening de las redes sociales cómo está el humor social con respecto a mi persona como alcalde. Y cómo andan. Muy bien. Fíjate que cuando yo inicié la administración, yo tenía 40% de comentarios negativos, 50% de comentarios positivos y 10% neutros. Ahorita tengo 90% de comentarios positivos, 5 negativos y 5 neutros. Se me hace que les preguntaste a los que son amigos tuyos y compadres, No, fíjate que eso me han dicho varias veces algunas gentes que me dicen, oye, pues, ando por aquí donde seguramente te quieren mucho. Le digo, no, hombre, date una vuelta por todo Escobedo. Lo que hemos hecho es una administración abierta, una administración en la que el alcalde se asume como un facilitador de todas las actividades en el municipio. Lo mismo para un carretonero que va y dice no me dejan trabajar, para un puestero que va y me dice no me dejan trabajar y que buscamos el cómo sí que se pongan a trabajar. Pero también lo mismo para un gran empresario. Si un empresario me dice, por ejemplo, fueron unos coreanos y me dijeron queremos poner una fábrica de motores para KIA y vamos a invertir 300 millones de dólares y queremos que nos ayudes, que me des un descuento en el ISAI, que me des un descuento, un periodo de gracia en el predial y que pavimentes y que pongas luminaria y seguridad y todo. ¿Y que pases por mí todos los días? Se equivocaron de municipio, les dije, con todo respeto, se equivocaron de municipio. Yo si no pagan impuestos, pues no puedo darles lo otro que están pidiendo. Y el coreano dijo, oye, tiene razón el alcalde, vamos a poner la fábrica aquí. Y ya pusieron su primera piedra con inversión de 300 millones de dólares, pero le dije, le voy a dar algo a cambio. Yo le voy a dar su permiso de construcción en tres días, en tres días. Y usted tiene la oportunidad. ¿De dónde viene? Le pregunté, me dijo, vengo de Los Ángeles. ¿Desde Los Ángeles puede hacer el trámite en línea? Usted no necesita venir aquí, ni tener un gestor, ni mucho menos. Un coyotito ahí. Un coyote que únicamente lo que va a bajarle es dinero. Las computadoras no piden lana. Es más, le dije, si usted le da un dinero a alguien, yo le voy a cerrar la fábrica. Eso, por eso digitalizamos los trámites en escuelo. Entonces, todo esto, un gobierno cercano a la gente. Sí, un gobierno cercano a la gente, ando en la calle, yo superviso las obras, yo superviso los programas sociales. Yo le entiendo a la obra pública, Mario, yo fui director de concursos de obra pública en el gobierno de Natividad González Parás, que tú recuerdas que se hizo mucha obra. Se hizo el Paseo Santa Lucía, se hizo la carretera de Lincoln, del Libramiento hasta García, el Interpuerto Monterrey, el Parque de Innovación Tecnológica. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, ampliación de Miguel Alemán. En fin, hicimos muchísimas obras. Y le entiendo perfectamente. Ahí andaba yo, yo era director de concursos de obra pública. Y yo, pues, iba con los supervisores a ver la obra. Y aprendí de cuestiones de construcción. Y eso lo he aprovechado para ahora mi gestión como presidente municipal. Yo me doy cuenta si la CAL es de tercera. Yo les digo, esta CAL es de tercera. Oye, dice el constructor, ¿y tú cómo sabes si tú eres politólogo, alcalde? Y le dicen, pues, mira, está toda grumosa. Esa CAL en un momento se les humedeció y ya. Esa CAL no sirve para hacer la terracería. Así es que quiero CAL fina. Oye, ¿y qué hay de eso, de obras de tercera y facturas de primera? Pues, mira, es una situación que yo, la verdad, he participado. Por ejemplo, que se aplica mucho para el tema, para las calles. Pues, es que es cuando la gente no sabe. Es que el tema es que si no sabes, ese es el verdadero problema. Es donde se aprovechan de ti. Ahorita un alcalde... Por desconocimiento. Por desconocimiento. Un alcalde ahorita tiene todas las facilidades. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Mario. Yo reviso los catálogos de obra pública y me doy cuenta luego, luego, cuando ponen, oye, un saco de cemento en 450 pesos. Agarras tu computadora, te metes al Home Depot y pones ahí, perdón por el gol. Oye, vale 240 pesos. ¿Cómo 450? Pues, no se vale. ¿Cuánto vale una varilla? ¿Cuánto vale otro aditamento para hacer la obra? Igual en las compras. Oye, ¿cuánto vale una coca en el Oxxo? Vale 13 pesos. ¿Cómo es posible que la quieran, oye, en 35? Pero estás ahí, mijes, ahí. Estoy todo el tiempo. Porque una cosa es lo que te plantean en papel y en papel sin... A ver, yo puedo meter todos los papeles que tú me digas y me pongo los números que tú me digas. Pero a la hora de ejecutar la obra, pues, compro material más barato. Estoy todo el tiempo, Mario. Estoy al pendiente y contrato especialistas. Por ejemplo, la gran mayoría de las obras es el Instituto de Ingeniería Civil de la Universidad, quien es el supervisor de la obra. Y tenemos un contrato en el que ellos tienen que cumplir con informes. Entonces, tiene mucho prestigio. Yo soy egresado a la universidad y me da mucho gusto trabajar con la Universidad Autónoma de Nuevo León en eso. Ellos nos hacen estudios de impacto vial, estudios de impacto ambiental, supervisan obras, nos hacen pruebas de calidad de los materiales, en fin. ¿Cómo está la calidad de la carpeta asfáltica en Escobedo? Excelente. De baches. Tenemos, bueno, ahorita tenemos un gran programa de pavimentación. Ahorita estamos, pavimentamos de concreto la avenida Sendero. ¿Ya estabas? Sí. Pero ahorita no estás. Bueno, ahorita no estoy, ahorita pedí licencia. Ahorita hablamos de ese tema, pero pavimentamos la avenida Sendero, ahí en el tramo este en el que está la carretera Colombia y Laredo. Pavimenté también de concreto la lateral del periférico, que es el acceso allá a la zona poniente de la ciudad. Ahorita estamos terminando prácticamente la avenida Acueducto. Es una avenida de gran importancia. Es una avenida en algunos tramos, es de cinco carriles por sentido. Y la repavimentamos toda, pero no solamente estamos repavimentando la avenida. Vamos a cambiar la señalética. Es una gran señalización. Estamos confinando su camellón central, que es un camellón muy amplio, de 30 metros, con una cerca de mayacero. Estamos mejorando todo el parque. Ese parque lineal que tenemos ahí. Y ahorita ya empezamos en el municipio, ahorita que salí, empezamos a reconstruir la avenida Juárez, desde Laredo hasta Barragán. Y hay otra avenida muy importante que está en el poniente de la ciudad, que es la avenida Agualeguas, desde Camino Real, que es el camino a Las Pedreras, hasta el fin de la colonia 18 de octubre. Entonces, estamos haciendo mucha obra, Mario. Tan solo en los últimos dos años ejecutamos alrededor de 1.200 millones de pesos de obra. Y en este año se van a ejecutar 750 millones. Y todas estas empresas que siguen llegando. Que yo te diría una cosa. Cero ofertas. O sea, Nuevo León no está para ofertar ni para regalar nada. A lo mejor antes sí. Y, por cierto, lo regalaron de más. Ahí está el caso de Pesquerito. Pero no estamos. Nuevo León, afortunadamente, está en una postura ahorita de no regalar cosas, de no ofertar. Al contrario, está para subir los precios, ¿no? Y para decir, ¿quieres venir a Nuevo León y aprovechar la oportunidad en la que viene el Estado? Pues paga y paga bien. Lo único que podemos hacer y que debemos de hacer muy bien es ser facilitadores. ¿Qué sigue para Escobedo? Bueno, en esta cuestión de facilitarle el acceso a las empresas, pues sigue la firma electrónica. Que ya no tengan ni que venir ni a recoger los planos. Ni firmar su solicitud. La firman electrónicamente, la mandan al municipio. Hacen todo su trámite en línea y les mandamos su autorización y sus planos con firma electrónica. Es una chulada eso. ¿Cuánto tarda en promedio, realísticamente, un trámite en desarrollo urbano? Con nosotros en Escobedo tenemos el permiso a la confianza y tarda entre tres días y cinco días en iniciar cualquier proyecto. Desde una ampliación de 10 metros, 20 metros de una casa, hasta la construcción de un fraccionamiento de 200, 300 casas, una nave de 60 mil metros cuadrados. ¿De cero? De cero. Yo voy ahorita, bueno, ahorita ya no es hora, pero mañana voy y me presento ahí en la ventanilla de Cerro Urbano. Quiero construir esta casa. Ah, inmediatamente te damos, te decimos, usted puede acceder al permiso a la confianza, que es presentar el título de propiedad, pagado su predial y el proyecto de su casa. Y con eso le damos un permiso a la confianza. Y luego ya usted tiene... O sea, te puedes arrancar. Dos meses. No, no, no te puedes arreglar. Es un trámite que es... Arrancar. Arrancar. Y luego tienes dos meses para presentar todas las demás factibilidades sin ningún problema. Claro que si no cumples con los desalineamientos que te marca la ley y todo esto, pues no te doy el permiso al final y no puedes operar. Por supuesto. Esa es la ventaja, pero casi todo el mundo, pues, no tiene ningún problema de ese tipo. Es raro alguien que salga con alguna situación. Oye, aquí te pasaste cinco centímetros, así es que tantito para atrás, ahí le vas a tener que cortar y ni modo, ¿verdad? Ya, ajustar. A ver, Mijes, cuando iniciaste tu campaña para el primer periodo, ¿qué diferente a tu inicio de campaña de hoy? ¿En proyecto, en ideología, en objetivos? Dame una comparación de hace casi tres años ahora. Yo te recuerdo que yo militaba en el PRI, que hice un cambio en Morena, fue algo difícil para mi campaña el poder convencer a los ciudadanos de Escobedo a que votaran por otro partido cuando estaban acostumbrados a verme en otro partido. ¿Qué pasaba cuando yo iba caminando por la calle, tocaba una puerta, me decían, aquí estamos con Mijes? Y luego me gritaban, arriba el PRI. Ay, caray, quería llorar. Entonces yo le decía al que andaba conmigo ahí, pégale aquí seis pegotes de Morena, porque no se te olvide, compadre, ando por Morena. Entonces fue difícil eso, la aceptación del partido en ese tiempo entre la ciudadanía, pues rondaban el 10%, ahorita rondan el 60%. Entonces es un cambio diametralmente opuesto, las condiciones que tengo ahora son muy favorables y sobre todo la ventaja de haber hecho un trabajo que yo considero que ha convencido a la ciudadanía. Hemos hecho mucha obra, hemos tenido muchos programas sociales, hemos modernizado a la policía como nadie. Ahora vamos todavía por una nueva estrategia de blindar por sectores la ciudad, es decir, por ejemplo, para la raza que vive en la zona que está en la zona que limita con Apodaca, que es la zona de Cerradas de Anáhuac, Quintas de Anáhuac, vamos a tener la oportunidad de blindar esa zona, porque vamos a poner filtros en Laredo y Juárez, Laredo y Concordia, en Sendero y la entrada de la colonia la encomiendan, Sendero y donde está la tienda Sodimar, Sendero y República Mexicana, y otro filtro en el límite con Apodaca, ya blindamos esa zona, pero aparte vamos a tener, ahorita tengo tres drones de primerísimo nivel, son con una gran tecnología, son drones pues que tienen unos dos metros y medio, tres de diámetro, dos y medio de diámetro, que no son los que cargas en la palma de la mano. Sí, claro, no son los de casa. Entonces tenemos, vamos a poner ocho, vamos a tener ocho drones que van a vigilar la ciudad al mismo tiempo, la pila dura dos horas, tienen un radio de diámetro de siete kilómetros y medio con una alta resolución de la cámara, entonces van a estar los drones cuidando. Y hasta de noche pudieran poner. Hasta de noche, porque tienen resolución para lo que es rayos. Visión nocturna. Visión nocturna, para poder detectar a las personas que se esconden en matorrales, se esconden en terrenos baldíos, entonces vamos a hacer todo eso, ahorita estamos, hemos comprado. Pero no todo lo que te propusiste al arranque del primer periodo salió, tuvo que haber cosas que hayas tenido que corregir, o que ahorita que estás pidiendo trabajo por otros tres años, quieras ajustar, cambiar, ¿qué es? ¿Qué es lo que no está saliendo bien, que estás pretendiendo ajustar? Fíjate Mario, es que cuando tú te sientas en una administración y dices, yo tengo muchos proyectos, quiero hacer, quiero pavimentar aquí, quiero ayudar a la gente, quiero darle becas a los chavos, quiero ayudar a los deportistas, quiero mejorar la infraestructura deportiva, y volteas a la tesorería y dices, Dios mío, ¿no hay dinero? ¿Con qué hago todo esto? Y yo lo primero que hice fue, bueno, pues vamos a hacer un gran programa para recaudar dinero. Y nos fuimos de 1.251 millones de pesos en el 21, que teníamos de presupuesto, a 2.528 en el 2023. Y se dice fácil duplicar los ingresos. A mí había gente que me decía, no, pues es que seguramente te mandaron mucha lana de México, te mandaron mucha lana del Estado, digo, no. Yo prácticamente incrementé en un 150% los ingresos diarios del municipio. Nos fuimos de 1.000.000 de pesos diarios a 2.500.000 pesos diarios. Es muchísimo dinero, Mario. ¿Y de dónde sacaste la lana? ¿Cómo? Pues precisamente yo eliminé esos incentivos que te decía que pedía el coreano, que llegaba, oye, pues quítame el ISAI, quítame el 50% del ISAI o quítame el ISAI. Este, cóbrame barato el predial. Y empecé en un trabajo a convencer a los empresarios, no a vencer, a convencer de las bondades de pagar los impuestos. ¿Qué se genera? Una mejor infraestructura y se genera un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso ha propiciado que en los últimos cuatro años la plusvalía en Escobedo esté 400, 500% arriba. Ya tenemos fraccionamientos ahí. Pero, a ver, déjame detenerte ahí. Tú y yo estábamos platicando hace un ratito. En mi cuenta de Instagram tengo varios videos que he publicado recientemente. Y uno de ellos habló de lo que usted y yo, como ciudadanos de este Estado y de este país, tenemos que hacer para elegir un alcalde. O una alcaldesa. Y refiero yo en ese editorial, porque lo mencioné en uno de mis espacios de noticieros, lo dije, lo único, no es tan complicado, ¿eh? Lo único que necesitamos es encontrar a alguien que haga un trabajo por mi ciudad y que la deje limpia, segura y ordenada. Eso es todo. Pero es un efecto redundante, mijes. Sí. Porque si vienes y me convences de primer instante, Mario, paga tus impuestos, te conviene, va, vamos a suponer que yo le crea al gobierno. Pero si no se refleja en la ciudad. Hay un desencanto. Si yo no la veo limpia, segura y ordenada, pues entonces esto no te va a durar mucho tiempo y se va a romper el hechizo. Se va a romper la fantasía. Así es. ¿No? Yo te invito a que te eches una vuelta por Escobedo. Está iluminado, está bien señalizado, está ahorita delineado sus carriles. O sea, si Milana llega y tú me muestras que se está aplicando en la ciudad, sigo pagando. Es más, mañana o pasado, si los costos se incrementan, pues no me gusta, porque todos somos campeones en tratar de no pagar impuestos o no tantos impuestos, pero los pago. Pero lo importante de esto es lo que yo te decía. ¿Cómo anda tu recaudación? Se genera un círculo virtuoso cuando la gente paga los impuestos y el gobierno los aplica en obras y servicios para beneficio de los ciudadanos. Escobedo estuvo, porque ahorita estás fuera de la administración, pero recargado en los mismos contribuyentes para recaudar. En los mismos contribuyentes. ¿No hay nuevos contribuyentes? Sí hay más, porque con el Nurturing hemos tenido algunas operaciones inmobiliarias muy importantes y que nos ha permitido, pero imagínate, en la recaudación de ISAI, pasamos de 100 millones en el 2021 a casi 300 en el 2023. Este año, de predial nada más, es otro ejemplo, es en enero recaudamos... ¿Y es tu principal ingreso? Sí, son mis principales ingresos. Recaudamos 40% más que en enero del año pasado. O sea, recaudábamos 100 millones el año pasado, este año recaudamos 140 millones. Es un mundo de lana. Pero además, Mario, yo siempre procuro generar situaciones en las que el municipio se vea beneficiado. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, le acabamos de cobrar a Fomerrey, pues prácticamente 60 y tantos millones de pesos de impuestos y de derechos por construcción y por urbanizaciones. Pero con ese dinero nos pusimos de acuerdo, firmamos un convenio con el gobierno y dijimos, a ver, tú nos pagas y yo le pago la deuda a agua y drenaje. Y ya no tengo deuda con agua y drenaje. Y es un ganar-ganar. ¿Qué hago? Incremento mi eficiencia recaudatoria. Lo que nos debía Fomerrey eran 13 mil expedientes. Incremento mi eficiencia recaudatoria en 15% de un tajo. Arreglo un problema y las calificadoras me dicen, oh, qué a todo dar, ya no tienes deuda, pero tampoco tienes cuentas por cobrar. Y eso incrementa mi eficiencia en las calificadoras y puedo ser sujeto de mejores créditos. Pero lo importante es que también no me metí en el brete de esta pelea entre el gobierno y los municipios, que si pagaste, que si no pagaste. Y al final de cuentas es como tú dices, yo lo que quiero decirle a la gente es que sepan que está en juego esto. La gente ya está harta de peleas y de broncas entre lo que sea, partidos o gobierno, congreso. La gente lo que quiere saber es, y lo que debe de buscar, es quién sabe gobernar. ¿Quién puede trabajar bien para beneficio de la ciudadanía? ¿Quién puede aplicar bien los recursos? ¿Quién tiene la mayor creatividad para poder gobernar una ciudad? Y creo que eso es lo que está en juego y eso es lo que yo quiero demostrar. Yo tengo cinco contrincantes mujeres con más ganas. Yo voy a hacer una campaña propositiva, positiva, de propuesta, que la gente pueda evaluar y hacer una tabla comparativa, como tú dices, a ver, mi hija, es esto y esto y esto y esto y esto. Sus contrincantes son esto y esto y esto. Y en un voto razonado definan quién es el mejor. Tú estás como cuando nos pedía el maestro que nos calificáramos nosotros mismos nuestros exámenes y no conozco a nadie que nos hayamos tronado nosotros mismos. ¿Tuvo que haber algo en esta primera gestión tuya que no hayan salido bien las cosas que no te haya gustado? Y que digas, voy a enderezar el rumbo, le voy a poner más ganas aquí, no pude sacar este proyecto y es lo que estoy planeando. Ahí te va, ahí te va, Mario. A ver. Lo que más me afectó a mí fue el caso de Ebany. Y trabajé sobre la marcha. El caso de Ebany efectuó al municipio porque, ¿te sientes inseguro? Sí. ¿El alcalde está haciendo bien su trabajo? No. ¿Oye, el gabinete es bueno? No. Y todos los problemas municipales se exponenciaron. Entonces, ¿qué hice con el caso de Ebany? Creamos el protocolo 48. Siempre que había una persona perdida o extraviada, se generaba una psicosis en las redes y mi niño está perdido, mi niña está perdida. Ayúdenme y una psicosis general. O sea, yo, nosotros creamos la política pública, el protocolo 48, ahora somos la policía municipal, el primer respondiente y la persona viene a la policía e inmediatamente empezamos a buscar a la persona perdida o extraviada. Cosa que no sucedía antes. Antes iban al ministerio público y el ministerio público les decía, mucha gente, no me dejará mentir, vente dentro de 48 horas. Si no aparece, entonces lo empezamos a buscar y elaboramos una ficha de búsqueda. El primer respondiente de ADB. La policía, claro. O sea, pero antes esa atribución, por alguna razón, la tenía el ministerio público y la tomamos nosotros. Y estamos resolviendo. Y eso nos permitió ir creciendo. A men de que en la policía hicimos una reestructuración, tenemos nuevas herramientas tecnológicas y eso nos ha ayudado. Esa era mi principal preocupación y sigue siendo la principal preocupación la seguridad. Hemos comprado. A nivel de seguridad, delitos, ¿cuál es el dolor de cabeza o lo que más te preocupa o ocupa? Fíjate que el... Principalmente hablando. Nos ocupó mucho los delitos de alto impacto. En el 2022 teníamos cifras de dos dígitos. Ahorita estamos en un dígito y menor a cinco eventos por mes. Y luego también otro que nos preocupa mucho es el de la violencia familiar. Nosotros instituimos en Escobedo la orden de restricción por parte del juez cívico. Antes cuando el agresor golpeaba a la víctima, generalmente la esposa, la concubina, la novia, la que se salía de la casa era la señora. Siempre agarraba a sus niños y se iba a la casa de su mamá o de su suegra. Y el agresor se quedaba en la casa. Entonces, ahora va a la policía, lo lleva con el juez cívico y el juez cívico le da una orden de restricción y le dice usted en 72 horas no se puede acercar a la casa y la señora se queda en la casa. Y esas 72 horas le sirven a la señora para que ella decida si va al Ministerio Público a poner una denuncia y ya el Ministerio Público puede hacer una orden de restricción hasta por 30 días o 60 días. Y luego si se judicializa, pues ya el juez determinará mayor tiempo. Pero eso hemos bajado el índice. Teníamos casi 700 llamadas mensuales de violencia familiar y ahorita tenemos alrededor de 225. Sabiendo que el tema de seguridad es un tema, es el coco nacional, el gobierno federal batalló, este gobierno, esta administración dejó pendiente la tarea de la seguridad, sobre todo obviamente los delitos federales. A nivel municipal, si tú me estás diciendo esto, quiere decir que los próximos tres años, si la gente decide que Andrés Míchez sea el alcalde, otra vez por los próximos tres años, te vas a enfocar en qué materia de seguridad. En eso, en adquirir la mejor tecnología para poder vigilar la ciudad. Ya tienes ocho drones, ¿qué más? No, voy a tener ocho, ahorita tengo tres. Ah, vas a tener. Vamos a comprar cinco más. Ya iba a ir a buscar los ocho drones. Vamos a tener cinco más y vamos a tener prácticamente mapeada en círculos la ciudad para que estos ocho drones al mismo tiempo estén vigilando la ciudad. O sea, me reporto yo a la policía de Escobedo que hay un incidente, por lo pronto desplazas por ahí. El dron vas a ver. Por lo pronto desplazas por ahí lo que llega la patrulla. Y te voy a decir a lo que vamos, Mario. Vamos a tener en las entradas de la ciudad estas pantallas gigantes que hay en los pasos peatonales en la que vamos a decir, bienvenido Escobedo, la temperatura es tal, pero el travel time, como le hacen los gringos, oye, estás entrando por la avenida Aurora, el tiempo estimado para que llegues a la alianza son 40 minutos. Si puedes evadir la avenida tal, utiliza vías alternas porque hay un choque en tal lado, porque el dron nos va a decir lo que está pasando. Oye, mándanlo ya al libramiento. Pues también. El tema del libramiento es... Si te leo las llamadas de la gente ahorita, ya sabes. Yo desde que tomé, desde que vi que Tesla se iba a instalar, yo gestioné ante la SCT la ampliación del libramiento. El libramiento es un serio problema. Y yo creo que esta administración federal que viene seguramente va a tomar cartas en el asunto. El libramiento ya no aguanta dos carriles, se queda parado un tráiler por una falla mecánica y el embotellamiento, por ejemplo, va a dar hasta el aeropuerto del norte y más allá. Y si es en el sentido de Saltillo acá, pues es hasta la caseta de Saltillo a veces está el embotellamiento. Si es un choque, pues peor. ¿Y son dos horas o más? Muchísimo más puede ser. Entonces, ahí lo que sí voy a hacer es adecuaciones para el ingreso de los vehículos en la Avenida Chocolates, ampliar el libramiento a tres carriles para que salgan de Raúl Salinas y puedan entrar rápido, sin subir al libramiento, que puedan entrar a lo que viene siendo San Miguel y San Francisco. Y también en la carretera a Las Pedreras, ampliar a tres carriles la lateral del libramiento para que en vuelta continua puedan subir a carretera a Las Pedreras. ¿El libramiento sigue siendo competencia federal? Sigue siendo competencia federal. Acá en el cuerpo de la Monterrey Laredo, ¿también es federal? El cuerpo de la Monterrey Laredo es federal. El 85% de los vehículos que pasan por la carretera Laredo... Ya no deben de ser federal, mi hijo. ¿Por qué no puede gestionar el Estado? Pues es que, mira, el verdadero tema es que para darle mantenimiento... A mí me pasa algo en Escobedo, en la Monterrey Laredo, y creo que es bronca en el municipio de Escobedo. Ah, todo el mundo le echa la culpa al alcalde. No, no, si se va el agua y si se va la luz, la culpa es del alcalde. Y el alcalde lo entiende, pues yo tengo que gestionar. A mí me eligieron para hacer la gestión. Yo entiendo y comprendo cuando un vecino se enoja y me dice, oye, mi hija, no tengo luz, haz algo, hijo de... Tal por cual, pues se me está echando a perder la comida. Yo le hablo al superintendente, oiga, no sean gachos, manden una cuadrilla rápido. O sea, es mi chamba. Monterrey Laredo. Monterrey Laredo. Bueno, choque y ya. Cuesta 300 millones de pesos pavimentar de sendero al límite con Apodaca, que es a la altura del Hotel Nueva Castilla. Pavimentar los carriles centrales y las laterales. Yo voy a empezar dentro de poco con la ayuda de algunos empresarios a pavimentar algunas partes de las laterales. Pero yo ya le dije, por ejemplo, le solicité ayuda al gobernador. Estamos platicando en eso. A lo mejor, seguramente en la siguiente administración lo vamos a hacer. Pero voy a aprovechar yo, Mario, yo quiero aprovechar esta relación que yo he cultivado con Claudio Acheva. Me identifica perfectamente y le voy a solicitar que nos apoye en esos temas. Por ejemplo, la carretera Colombia. Es jurisdicción del gobierno estatal, es de la red estatal de autopistas. Y ya están elaborando el gobierno del estado el proyecto para poder darle mantenimiento desde sendero al límite con Salinas. Es el paso que sigue después de terminar el distribuidor Triángulo Norte, que es Libramiento, Monclova y Colombia. El Triángulo del Terror. El Triángulo del Terror. Pero estamos trabajando en ello. O sea, y ahí el gobernador ha sido muy asertivo, con mis respetos, mandó a hacer ya los estudios correspondientes para dar mantenimiento a esa vía. Al final de cuentas, pues de nada sirve. A lo mejor hay esfuerzos, Mijes, y entiendo la capacidad que tienes de obra pública, desarrollo de estrategia y todo, pero ¿y qué tal si hay un choque en la Monterrey Laredo en tu territorio? Esa es competencia tuya. Sí, sí, ahí sí voy con la policía. La queja también que tenemos, Escobedo, Apodaca, el tramo que le corresponde, es cómo remover los vehículos pronto y rápido, en horas pico, para que no sean factor de masa, Torón, del que ya están. Fíjate que el verdadero problema que tenemos es con los seguros, pero más con la persona que participa en el choque. Cuando llega la policía o la unidad de tránsito y le dice, vamos a mover los vehículos, yo no me muevo hasta que venga el seguro. Hay cierto temor. Tampoco les vamos a pedir el favor, si la autoridad que eres tú está ahí, oye, y si mandas el dron y tomas una foto, que digo, estoy hablando de cosas que hay que cambiar ya, ya no te le vamos a seguir, con este tráfico que tenemos, ya no podemos seguir las mismas reglas. Así es. Tenemos que innovar. Si llega el dron, toma una foto aérea, por lo pronto el accidente lo da como, no sé, motos, bicicletas que se meten en el tráfico. Y el policía avial puede llegar y con su cámara tomar foto y tomar video y tomar todo para poder ver cómo estaban acomodados los vehículos en el percance y poder ordenar que se hagan a un lado. Mientras vienen las soluciones de largo plazo. Así es. Cuando lleguen. Yo creo que las autoridades municipales pueden... Eso es algo que vamos a procurar implementar, me parece una muy buena idea, Mario, y vamos a procurar aprovechar los drones. Oye, que la ley no permite, pues cambiemos la ley, ajustemos la ley, todo cambia, todo evoluciona. Y hay que ajustarnos a los tiempos, porque, Mijes, te quiero decir algo, es gran porcentaje de las llamadas que recibo, sobre todo ahorita en la tarde, mucho en la mañana, son temas de vialidad. Son temas de vialidad. La gente está muy enojada. Sí, sí, sí. Tito a lo mejor sí se avienta la palabra, Tito Sabinas, yo no, pero está de enojada a lo que le sigue para arriba. Están irritados, se están agarrando a golpes en las calles. Como decía Catón, están encarubonados. Ya estamos en un nivel muy peligroso de ese tipo, y hay que despresurizar. Entonces, en la parte que le corresponde a los gobiernos municipales, ojalá que se pueda innovar, cambiar, avanzar en esto, mientras vienen, insisto, obras de mayor envergadura. Nosotros vamos en ese sentido, te digo, por eso esto que te digo, esta idea de poner las pantallas a la entrada de la ciudad, en todas las entradas de la ciudad. Por ejemplo, tú vas a venir por carretera Laredo y te vamos a poner en la pantalla ahí la velocidad es tanto, porque también llegan por la carretera Laredo, apenas agarran carretera y ya van a 140 kilómetros por hora, 120. Vamos a buscar alguna forma de cómo avisarles que ya es prácticamente una zona urbana y que no pueden ir a esa velocidad. Entonces, vamos a innovar en ese sentido con estas pantallas para que la gente tenga la información. Y también si hay un choque en Juárez y Laredo, pues toma la avenida Concordia y agarra la avenida, la carretera Colombia, para que no te metas al embotellamiento. Buscar, dar esa información de las vías alternas. Andrés Míguez está buscando la confianza de la gente de Escobedo para tres años más, así es. Así es. Para continuar como alcalde, darle continuidad a los proyectos y lo que usted acaba de escuchar, pues la gente de Escobedo tiene la palabra para este próximo proceso electoral. Andrés Míguez está compitiendo por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Así es. Morena, que es parte de esta coalición, Morena Verde. Y bueno, pues gracias Míguez por estar aquí. Vamos a andar en las calles. Un saludo a todos los que nos ven por el Facebook Live y a todos los que nos escuchan aquí a La Grillotina. Muchas gracias por invitarme. A ti. Gracias Míguez. Y gracias a ustedes, amigos de Gamavisión, Dominio Radio y Radio Naranjera. Gracias.